¿Quién va a pasar? ¿Se ve más con Vici? ah o albergue el otro team ahora ah 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 a la distancia para el equipo y no que la conozco el trato acertó conmite a ser feita está online también usted está en Youtube también? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Y tú aquí? ¿Tá en YouTube? ¿No estoy aquí? ¿Te convidí para la transmisión? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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